Hola amigos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Live and Enjoy Life Like No One Else. Y aquí les traigo un video corto de este producto. Sí quiero hablar de este producto porque sí me gustó muchísimo. No hice el video porque solamente ese día que fui a la tienda compré tres cosas y fue dos cajas de este mix para hacer brownies y una taza de café que hice un video de la taza de café, pueden ver el video abajo. La taza, lo que dice es algo muy positivo y bueno, esa es mi taza para el trabajo. Como saben, a veces el trabajo se puede poner un poquito estresante. Bueno, ahora este producto es para hacer brownies, aquí está, y es orgánico. Se vence septiembre y la razón por qué hago este video de este brownie es porque ya he probado otras cajas para hacer brownies y no me gustan, la verdad. No me gustan, no sabe como brownie, están aplastaditos, no están esponjosos, bonitos, están resecos, pero este, si sí lo ven en la tienda de noventa y nueve centavos y tienen niños, sí les recomiendo, o van a hacer una fiesta pequeña y tienen que hacer postre, les recomiendo este, la verdad que sí. Yo ahora puse esto, este, 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 ¿cómo se le llama? Al mix, cuando lo preparé, sí lo puse en un, en un container para el horno, yo creo que un poquito más grande que la caja, sí un poquito más grande, yo creo que viene siendo ocho por ocho y este salió muy bien. Miren, la receta es súper fácil, mantequilla, una, una barrita de mantequilla, dos cucharadas de agua, dos huevos, si tienen niños, pónganlos a hacerlo, es súper fácil y igual, muy, muy diferente a las otras cajas que he probado para hacer brownies y parece aquí que estos niños son los, los niños de la persona que, que hizo este producto, pero sí, miren, igual, si ven esto en la tienda de noventa y nueve centavos, se los recomiendo. Otra cosa, esta marca, ya la he escuchado antes, en otros productos orgánicos y en, en las tiendas como Walmart, HB, está súper más cara, yo creo que tres veces, o cuatro veces más de lo que vine pagando la tienda de noventa y nueve centavos, se los recomiendo. Bueno, gracias otra vez y hasta la próxima.